¡Suscríbete! Un televisor funcionando, te convertí en una... en una zombie, en una... Yo creo que la tengo abajo de la cama, Mechi. No están, vas a ver que no están. ¿Pero cómo que no están? Si estás te vas a ver que no están. Pero tiene que estar, Mecha. Bueno, no están. ¿Eh? Dos por dos, mire la pieza. Te agarro otra vez la taca y la limpieza, claro. Me empezó a ordenar todo y las escondés, ¿no? Mirá vos, ahora la culpable estoy yo. Vos las perdés y yo cargo con el fardo. Hoy no aprendés a tener un orden y a ser más prorijo. Y detrás de echarme la culpa de todo a mí. Yo he podido muy bien mis cosas, Mechita, ¿eh? ¿Quién tuvo que cerrar? Mirá los termos y los alcafores que dejaste acá tirados en el comedor. No, no, no estaban tirados. Yo llegué, estaba a la comida servielos, apoyé al lado mío en el piso. Tirados. Apoyados en el suelo, Mecha. Tirados. Hablemos bien, por favor, amigo. Tenés la costumbre de estar todo tirado, de beso. Mirá lo que es esto. Claro, ya entiendo. Qué penaza tuyo, la mucamita que levanta todo lo que vos tirás, ¿no? ¿Qué, la mucama sos vos? ¿En serio? Entonces decime dónde carando están mis alpargatas, Mecha. No sé, ni si lo supieras no te lo decía, por hablarme así. ¿Cómo querés que te hable, Mecha? Sabés cómo vengo de caminar todos los días, ¿eh? Por lo menos yo no encontrarás alpargatas, no te estoy pidiendo mucho más, ¿eh? ¿Te duelen los pies? Un poco, me quedan apretados los zapatos. Me gusta que te duelen. ¿Eso sabés por qué te pasa? Pues te vas a trabajar en zapatos sabiendo todo lo que tenés que caminar por día. Claro, ya entiendo. Vos al trabajo vas en zapatos. Y después para salir conmigo que te calzás, la topper. Salir, dices, salir. ¿Cuándo salimos nosotros, Mecha? Y en todo caso, si no se me ocurren usar las zapatillas para salir, no las uso y se acabó, por favor. ¿Y para qué te las compraste? Dejá de preguntarme, pelotudeces, Mecha. Ayúdame a encontrar las alpargatas, que no doy mal en los pies. ¿Qué? Encontratelas vos. A mí me hablas bien como es, como una señora. Claro, vos sos un pequeño Laruz Ilustrado, ¿no? Me da gusto escucharte hablar a vos. Claro. No, no, no. ¿Qué te pensás que estás vendiendo café en la calle, querido? ¿Qué? Vos no me puedes saber golpear la puerta antes de entrar. Disculpame, no sabía que estaba entrando al baño. No te agraces, Quique. ¿Qué pasa? No, vos vas a entrar, le agarrás a tu hermana desnuda. Es terrible, ¿no? Vos nos agarrás a los dos desnudos. No, qué miedo. Un poco de delicadeza, nada más, loco. Nada menos eso. 8 meses que vivo en esta casa, pero nadie, Quique. Nadie golpea la puerta antes. Cortá, listo, cortá. No, no, aquí ya está. Cortá la nada. Vida privada, Quique. ¿De bien vida privada? ¿Vida privada? ¿Vanís a hablar vos a mí? Que desde que te casaste con mi hermana me mandaron a dormir al pasillo para que paraste las piezas. ¿Eso? Ahora a llenarle aquí. ¿Aquí el que está llenando son todos? ¿Vos querés vida privada? Escuchame, ¿querés vida privada? Perfecto. Compraste un bumbaro. Por ahí tuve una anécdota en cada puerta de que no golpea. ¡Pam! Un culatazo por la cabeza. ¿A los tres días respetan o te quedás sin la rueda? Por esto te vas a llenar tanto, tanto, que no. No es salpargata. ¿Por qué? ¿Qué hiciste con las salpargatas? Están todas mojadas, pelotudo. Es un cachito cuando me lo ven. ¿Por qué? ¿Te bañaste con las salpargatas puestas? Ay, espera un poquito, Hugo. ¿Qué es lo que es? No, ahí se maría. ¿Qué es? ¿Qué es? El pargata ¿ya los puedo dejar en esta casa, boludo? ¿Qué? ¿Y cuánto vale esta basura? Decime que te lo pagas. Pero qué manotea, Apuliento. Si sos un sexo. Qué manotea. ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? Tu padre está viendo televisión y yo se quejó, querido. Señora, ¿usted no me piensa golpear la puertita? ¿Te entras? Me olvido, hijo Lo que pasa es que en esta casa no tenemos la costumbre de golpear No tenemos nada que esconder, ¿vió? ¿Vio? ¿Eh? Es muy importante eso para vos Sí, es importante, señora, porque este un día va a entrar Me va a encontrar en pelota y se va a llevar una sorpresa Es muy feo, hijo de puta de nudo, vamos ¡Cállate! Que tu padre ya preguntó dos veces por vos Y se te va a acercar Y usted Me baja la voz, porque mi marido está nervioso Y quiere terminar bien la noche Yo también quiero terminar bien la noche Así que yo no sé a este delincuente Porque los gritos van a seguir acá Ay, pero Jutipo, no resongo Vamos, Kikia, no lo corromes Cuanto fuera me las pico Uy, decíste pronto, flaco Porque a mí me gustaría volver a dormir Decentemente ¿Qué? Decentemente, decíste Decentemente como la gallina, de uno arriba al otro Tampiante encima de la boquita, pero que yo voy a correr la voz Y a vos, la vieja, te tenés a la sopa, boludo No lo dudo, la historia del mundo está llena A mí no eran asesinos orgullosos, Kikia ¿Qué viejo? Yo sabía ¿Se le va a la viene a la vieja? Bueno, pero sí, la tengo que no saber No, a vos te acordás de tu viez Más de putea, el que está parada en la esquina Justamente, ¿sabés la putea que recibo yo por día? Parece que este uniforme tiene una atracción especial, ¿no? Ah, viste, yo te dije Kikia, entraba la policía no es una pelotudez El perro te entro por aca y te salio por aca Pero pero estoy en la calle Las pruebas me dan bolillas Te chiflas No me quejo No te quejas hace 5 minutos que hiciste en la comida Que si me tengo que poner el uniforme Para ir a trabajar No te quejas Estas muy chistoso ultimamente Muy chistoso esta Que te pasa loco Que te pasa Guardala te digo Te decís que no te caigo bien Guardala pelotudo en serio Que es peligroso Eso es un pendejo No rubo sos un pendejo Para jugar con un fierro como ese Es peligroso Que la tienen bien puesta Vas a estar seguro Si vas capondido vamos a perder la salud Más peligroso es lo que estas pidiendo vos Y nadie te dice nada Este es mo Café, café, calentito el café Esto es peligroso boludo Los traemos boludo No ves que se van a romper que es que los tengo en consignación yo Se rompen después lo tengo que pagar Que bárbaro Un rodo Un rodo Un rodo no Un rodo no Un rodo no Un rodo no No Si en que carajo pasa acá Que son tantos gritos Esta es una casa o un manicomio Los tengo que rascar a todos para ver televisión Se callan los rompo el televisor a patadas eh Y no lo recuto mas Un muero Mi hijo del auto En su madre Gen amor, la fui por toda la casa y no aparecen por ningún lado Una Dos Ves que es de cuidados a vos ¿A dónde estaban? Las tenian tarado de tu hermano Sabes qué hizo? Se baño por la serpa que esta fuera En total acá entran, salen, hacen lo que quieren. Me agarran las cosas ¿Vos qué haces todo el día acá adentro, Mecha? ¿Yo? Digo yo, no tenés tiempo para cuidar la pieza, nada, ¿no? Yo soy tu mujer, no, sereno. Si querés que te cuide la pieza, compráte un perro. Mira cómo la dejó, Mecha. Bueno, deja, toma, ahora ponete las pantuflas de mi mamá. ¿Cómo me voy a poner las pantuflas de tu mamá, Mecha? Y por lo menos están cerquitas estas, ¿no? ¿Qué hay en el mojo todas? Pero no, de tu viejo no quiero nada, además. Pero eso mi mamá ni la susa, aparte ni se dio cuenta que se la sacó. Peor, entonces la vieja me va a ver con eso por ahí, va a pensar que se la robé, mira. Y así mi mamá va a pensar una cosa así, ¿eh? Eso. Yo, bueno, deja, te la llevo a la cocina. No, deja, yo acá le pongo, ¿ves? A mí me esto me lo enseñó una amiga, que vos le ponés el papel de diario, ¿me entendés? Que le absorbe la humedad para mañana, o pasado mañana. Ya están cerquitas, Mecha, ¿está, eh? Mira, la dejamos acá cerca de la ventana para que se aire un comienzo. ¿Qué es ese paquete que está ahí? Eh, ah, ese, sí, está ahí. ¿Pero qué es? Es tuyo, es nuestro, ¿de quién? Sí, está ahí de hace unos días, Mecha, qué sé yo. ¿Y cómo yo no lo vi? Bueno, no habrás mirado bien, Mecha, no sé. Yo limpio todos los días. Yo no dije que vos no limpiás, yo dije que vos no habrás mirado bien. Vos siempre estás tirando pataditas. Hay que ver qué decís y cómo lo decís. O vos de buena leche y nunca hacés nada. ¿Qué te pasa ahora con esa tarde de vinagrado que tenés? No me pasa que no parás un minuto de romperme los esquemas, Mecha, eso me pasa. Mira, vos sabés que envenenaste solito, mira. Aún no te amonta nadie, me voy a ir a ir a morir. ¿Yás en el concurso de mis rompilotas por la mano no ganás, Mecha? Reina, primera princesa, todos aquí. No terminé con la cosita, pero lo trate bien. Otra vez, pero yo como, yo no sé con qué, ¿no me va a golpear la puerta, señora, una vez? Esta vez fui yo, fue el quinquete. Bien, sigan jodiendo, yo voy a poner una traba ahí, después llorarle a Cristo. Ya le cogiste. Vos se la daño conmigo, ¿sabés? Yo hago lo que me piden. Vuelve bien, dale. ¿Qué te viste con guardaespaldas vos? Que vos me das mucho miedo, varón. Sí, vas a ser, te digo, ya te agarrás el lipo acá, vas a ver. Escuchame, viejita, me está amenazando este hombre. Ah, yo no sé nada, ¿eh? A mí no me va a estar en problemas. Se abrigan entre ustedes. Ah, pero no, me dejé solo con él, ma. Cérrame la puerta, boludo. Te tiene miedo la vieja cosa. Sí, no sé por qué. Son machitos vos. Ah, sí, con muchos gritos, muchas matoriedas, pero se te cae un temo y te la cae a llorar, ¿eh? Debo pagar a vos los termos, a ver si no te la harás llorar también. No sé si te acordás la pendeja de la noche. ¿Qué pendeja? Una pendeja que nos bajamos con el cabo. Me estuvo provocando durante dos o tres semanas, cuando llegó el momento, estaba a los gritos, pedido por la madre, como vos. Ah, para, para, yo sé muy bien cuándo me quejo y por qué me quejo, no soy ninguna pendeja, ¿eh? ¿Tú qué, se la tiraron de prepo? Sí, pero no protestaba por eso. Era virgen. ¿Cómo hicieron eso? Bueno, pero se lo tenía merecido el derecho, me estuvo provocando durante dos o tres semanas, tanto que el cabo me dijo hasta que darles, miren lo que hizo. Para, para, ¿pero qué tiene que ver el cabo en todo esto si vos me decís que la pendeja te perseguía a vos? Yo necesitaba, su visto bueno, ¿te imaginás que el cabo me llegara a agarrar con la pendeja dentro de la comisaría? Me echas, miren. Entonces yo le pedí que se asociara conmigo, me prestó su oficina, entré adentro y el cabo apareció como quien no quiere la cosa. ¿Y vos sos un... cómo te vas a asociar con un tipo así, boludo? Bueno, pero todo hubiese salido bien si el cabo no se ponía como se puso. Ni bien entré adentro a la oficina, él me tiró para un costado, se tiró encima de la pendeja, le rompió el vestido, le rompió el corpiño, y no nos perdonó, miren. ¿Qué, la lágrima? Lo natural, un poco de sangre. ¿Quién se iba a imaginar que esa pieza no había debutado? Una salvajada, noticiero. Una salvajada porque en algún momento tenía que perder la virginidad. Sí, pero no de esa manera ni con un loco sexual, ¿qué me decís? Esas son cuestiones de opiniones, ¿eh? ¿Qué es eso que utilitarías? Pintura es. ¿De esa pinta? ¿Qué sé yo, boludo, no sé? ¿Qué es eso, chico? Espera que se me... ¿Qué clases no estaban los pies a asomar? ¡Kike! ¿Qué haces acá? ¿No viste la verdad? ¿Qué es? Señora, oiga, yo hablo en chino, en arameo, y yo como en qué carajo de idioma le tengo que explicar que me tiene y golpea esa puertita antes de entrar, ¿eh? Vengo a conmechita, es su señora, me imagino que no tengo que golpear. Cuando viene acompañada, sí. Bueno, lo que pasa es que acá te viví el Kike, yo no estoy acostumbrada a golpear. Bueno, hace ocho meses que me casé conmech, ahora día acostumbrándose, ¿no, mechita? No lo hago con mala intención. No, mamá, no tiene importancia. ¿Cómo que no tiene importancia? ¿Para qué se inventaron las puertas? ¡Ay, Kike pregunta! ¿Para qué va a ser para abrirla? No, señora, para separar. Se-pa-rar, que es algo muy distinto, ¿eh? En esta casa no jugamos a las escondidas, ¿sabés? Y no hay misterio. Yo no hablo de misterio, yo hablo de anunciarse, de golpear la puerta, de ser gente. ¡Ay, ay, ay! Me parece que se te va la mano con ese tema de la puerta, ¿no? Nena, yo lo hago sin querer, no es un crimen, me parece, ¿no? Ni un crimen, ni un misterio. Acá se va a golpear la puerta antes de entrar y se acabó, ¿eh? Pero ya está, está medio nervioso, mamá, dejá. Después del carro, ¿eh? Entra, no encuentra a uno en pelota y... ¿Qué? ¿Pero qué? Es una película pornográfica, siempre es buena, pero usted... ¡No! ¡Perce! ¡Perce! ¿Qué pasa con el Kike que no va a tomar servicio? ¡Ya va, viejo! ¡Está saliendo! Después se le pasa a él cuando llenamos por los rincones el paricón. ¡Que cumpla con sus obligaciones, carajo! ¡Dame, tenés todo ya! No, doctor, yo cumplo con mis obligaciones, ¿por qué hay que ponerme que... ¡No, no está nervioso! ¡No, no, no! ¡Venga, cabrón! ¡Vámonos! ¡Ey, ey, ey! Después se cierra igual la puerta, ¿eh? ¿No vas a ir al baño? No, no tengo ganas. Yo te diría que aproveches ahora que están todos viendo la tele. Después lo agarro a la isla y no lo suelta más. Yo te diría que hoy, ahora, no tengo ganas. Bueno, yo te digo que para que veas que voluntad es lo que soy. Yo te digo que no tengo ganas, pero si querés voy igual al baño, ¿eh? Así aprovecho ahora que nadie lo está usando, ¿querés? Carácter, que tenés censo. No se te puede hablar, che, de todo, ¿te fijás? No, pero, Mecha, está para ir al baño. Estoy deprestado en esta casa, ¿loja? ¿Qué es? ¿Qué? Lo tengo que usar cuando los demás están distraídos. No está deprestado. Si tú es un hijo más en esta casa. Es más, todos te quieren. Todos hacen algo por vos. Mirá, Kikito. Duerme en un pasillo, en un sillón, para que vos y yo tengamos una pieza. ¿Yo se lo pedí? No, Mecha, yo le dije a tu viejo antes de casarnos, ¿verdad? Vamos a tener una comodidad más cómoda. Y no, nos acuraron, nos acuraron y nos metieron acá, dentro de este agujerito. ¿Vos te estás repitiendo de haberte casado conmigo? No, yo te estoy refrescando la memoria nada más, Mecha. Vos no me estás refrescando nada, te conozco. Me lo estás echando en cara y para que sepas, yo no estaba desesperada por casarme con vos. Nada, Mecha, yo no te rosque con eso porque nadie te dijo que... ¿Por qué qué? Porque la mujer que apura a un hombre para casarse, ¿qué es? Una desesperada. O una mala persona. Y yo no soy una mala persona. Vos sos una mala persona en todo caso. Estabas pensando mal de mí todo este tiempo. Encima te lo tenías bien guardado. Ladrino. Escondedor. ¡Sorra! ¡Pará, loca! ¡Pará un poco, Mecha! Ya no sé ni qué te dije ni qué no te dije yo. ¡Que yo te enganché de prepo! ¡Eso dijiste! ¡Pero no te dije! ¡Eso es! ¡Me lo dijiste recién eso! ¡Pero cómo te querías decir que tú me hiciste prepo! ¡Para el chico! ¡Arrancá! Que su cucho está y papá está protectando. Esta es mi pieza, que adentro hago lo que quieran. Hacé lo que quieran, pero de ahí en vos vas pasen al marquilón. Acá lo que hacen lo que quieran son ustedes, ahí la que entran, no me golpean la puerta, se meten, yo no sé cómo lo tengo que explicar. A ver, quiero que golpeen la puerta antes de entrar. ¡Punto! Firmado el hincha pelota, ministro de puertas golpeadas. Vení. Nos escuchábamos mucho sentado, nos estábamos peleando. Papá estaba protestando, yo hasta vez que no le gustan los niños, ¿eh? Sí, bueno, son los gritos del viejo y se la pasa al día gritando, ¿no? Bueno, fue todo de su casa. Y de mi casa también. Escucháme lo este. Claro, está hecho un tonto. Parece que se te subieron los bachalitos a la cabeza. Esta casa también es mía. ¿Qué? ¿Papá te la regaló? Esta casa es mía, es tuya, es de Aida, es de todo la casa. ¿Qué le dice este hombre? ¿Qué está bien diciendo? A ver. El viejo la compró la casa, ¿no? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Fue, puso la plata, la compró y nosotros la... ¿Cómo se dice, Mecha? Sí, sí. La compró y nosotros la adquirimos. Ahí está. La compró, la adquirimos, la compró, la adquirimos. Yo soy muy burra, pero comprar y adquirir es la misma cosa. No, no es lo mismo. No, no. A ver, es, pero no es. Yo no sé cómo aplicarlo, ¿viste? La casa es nuestra, pero no es nuestra. Bueno. ¿Qué te da? ¿Qué te necesita más de Aida de Jaro? Esto a mí me lo explicó un tipo del sindicato o el de la fábrica de muebles, ¿te acordás, Mecha? Eran como unas ideas, como unas palabras que no eran de él, que encerraban como todo un pensamiento. Bueno, no era un pensamiento tampoco, Clara, ¿no? Ay, decí lo que dijo y chao, Enzo, tampoco te acordás de eso. Sí, que me acuerdo. Mecha. ¿Qué decílo? El tipo me dijo, presten atención, me dijo, escuchen, Enzo, la propiedad no existe. ¿Es algo más fácil que eso? O sea, si estás diciendo en serio lo que yo creo, no, estás loca. No lo cata. Me doy cuenta que no lo cata. A ver, cuando el mundo se creó, el aire, el sol, presta atención, Mecha, te estoy explicando, el aire, el sol, la tierra, el agua, eran de todos, para todos, ¿no? Cuando el mundo se creó, nació perfecto, ideal, hasta que un día llegamos nosotros y la cagamos. Bueno, no era así lo que me explicó el tipo, pero por ahí ando. El mundo habrá nacido, pero lo menos como vos decís, pero hoy en día es que no tienes en broma, así que eso de que la propiedad no existe, no estás en broma. Además, es la casa de papá, no es tuya ni nuestra. El viejo laburó toda la vida para tener esto. No podés aparecer vos ahora a decir que no es así porque es un oso del sindicato te lo llamó. No, pero no, a ver, la idea no era del tipo del sindicato. Me dijiste. Era una idea que viene de arrastre, Mecha, esta idea la tuvo un tipo que era un bocho, viste que es, viste esos tipos que está fiambre ya, esos tipos que estaban todo el día sentando, sentados así, pensando y tenían pensamiento, no eran pensamiento, bueno, ese tipo. Pero Benzo, no entendés nada, ¿para qué sacaste la conversación entonces? Y aparte, ¿por qué tenés que grabar palabras de un tipo que contaba las ideas de otro tipo que está muerto y que ni siquiera se hace el nombre? Porque es un bocho, Aida, es un cerebro el tipo. Pero cuál, el que se murió o el del sindicato. Me da lo mismo, Mecha, no voy a estar eligiendo yo. No importa lo que dijo, la propiedad no existe. ¿Quieren algo más fantástico, más espectacular, más fabuloso que eso, Aida? No, me chiste, yo me voy, porque cuando un marido se pone a hablar sin sentido se lo van acá a la querida esposa. Hola, dejame una de esas. Chaucito. Así te va la vida, rascando cuando la cosa se pone espesa. Me lo tengo merecido por meterme donde no me llaman. Bueno, y cuando te llamen, antes de entrar, ¡COLPEA LA PUERTA! ¡COLPEA LA PUERTA! Vos déjame, yo tengo que defender mis derechos, Mecha, ¿eh? Yo te dejo, yo te dejo, pero sos tan cómico que deberías cobrar entrada para escucharte. Claro, es mejor reírse, ¿no?, que encontrar un pensamiento. ¿Cómo carajo se llamaban los pensamientos del tipo ese, Chema? No, mi amor, no, hasta por qué no... ¿Por qué no tenés la mano llena de crema, Mecha? No, ya me las limpie. ¿A vos te pasa algo, Enzo? ¿No es razonable que un hombre que viene tan cansado de la calle llegue y se busque problemas en su casa? No, 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 yo no me busco los problemas. Los problemas están, aparecen, ¿eh? Dale, dale. Lo único que yo hago es hacerle frente, nada más. Ahí está, ¿no entendés? ¿Qué necesidad tenés siempre de ponerle el pecho a los problemas? O sea, a mí no me gusta que me pasen por encima, vos lo sabés, Mecha. Pero siempre pagás el pato. Te echan de todos los trabajos. Siempre por tu carácter. Siempre por peleas. En dos años ya cambiaste como veinte trabajos, ¿eh, Enzo? No, nueve. No, nueve si contamos solamente desde que nos casamos. Y antes terminaste vendiendo café en la calle. ¿Eso te parece justo? ¿A vos te parece justo que un hombre con tu inteligencia, con tu viveza, esté vendiendo café en la calle? El hombre se vale por lo que es. No por el trabajo que hace. A mí no me vengas con poquitos de palabras, Enzo. El hecho es que hacés lío en donde quiera que estés. Y acá en casa también. No hay derecho. ¿Por qué me comprometés hacia mí? Antes de que vos llegaras yo me llevaba bien con mis viejos. Ahora es todo un lío. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué creés que una mujer se casa con un hombre, Enzo? Qué sé yo, Mecha, el hombre y la mujer se casan por el mismo motivo. ¿Qué motivo? Bueno, se casan porque... El hombre y la mujer se casan porque se casan. Se casan. ¿Pero por qué decís? No sé, no sé explicarnos, Mecha. Bueno, decílo, séle frente a la palabra. Se casan por... ¿Por amor? Me haces un tipo de ideas. Mi mamá y mi hermana me explicaron todo. Hace esto, hace lo otro. Ahora nunca me dijeron cómo se maneja un tipo de ideas. Y yo fui justamente a meter la patita ahí. Venga un marido con ideas para la tarada. Y vino. Yo siempre me mostré tal cual, Mecha. Creo que nunca te oculté nada. Ya sé, no te lo estoy echando en cara. Lo que yo te quiero decir. A ver, ¿por qué tenés que poner las bregas por encima de todo lo demás? No sé, Mecha, qué sé yo. Me nace. ¿Será que veo que la vida es injusta? Qué sé yo. ¿Qué qué? Que la vida es injusta. Eso me pasa. Ay, querido Comunacho. Yo no soy comunista, Mecha. Ya sé, lo dije por decir. Bueno, no lo digas por decir, porque a los comunistas los perseguían, los metían en cana. Aparte, imaginate si tu viejo se llega a imaginar que soy comunista. No me soporta siendo cafetero y mirá si les salgo cafetero y comunista. Bueno, listo, no le digo más. Te lo prometo. Oye, ¿viste? Que tenía la manito llena de que demás, ¿eh? Tenés que un... Nada, deja una engrasadita de vez en cuando. No viene más, ¿no? ¿Vamos a dormir? Sí, vamos al sobre. Ahora no, así la cama está... ¿Para ver con lo mismo? Ay, está bien, aquí el culpado. También, también. Ay, perdón, perdón, perdón. ¿Vio? ¿Vio que le dije que me iba a contar en minutas? ¿Se puede pasar ahora? Pasá, mamá, ahora está visible. No hay caso, ¿eh? No aprende, ¿eh? Es una nota de costumbre, ¿vio? Es una nota de costumbre. Mamá, nos estábamos poniendo a dormir justo a justo. ¿Qué es? Me dijo el ticket y usted pensaba que irte a la casa. ¿Qué, yo? Hijo, que usted se lo contó. Yo aquí es que no le conté nada. ¿Acaso usted no tiene un tarro de pintura? Sí, ¿qué hay con eso, señora? ¿Dónde tenés vos un tarro de pintura? ¿A dónde tenés un tarro de pintura? No importa el tarro de pintura. Es un tarro de pintura, no quiere decir nada, ¿no? Es que sos un zorrito. Un tarro de pintura siempre. ¡Sos un zorro! ¡Sos un zorro! ¡Siempre te la mandás callado! Los tarro de pintura no hablan, señora. Menos mal que el Kike estuvo en la picardía a decirme lo a mí sola y no a tu padre. ¿Por qué, señora? ¿Qué hubiese pasado si don Roque se enteraba, eh? Lo que me gusta que nadie le ponga las manos en su casa. Yo no puse las manos en ningún lado ni dije que lo fuera a hacer, ¿eh? Quiero saber a dónde tenés la pintura. ¡Ahí me hecha está la pintura! ¿No la ves ahí? Señora, ¿por qué? ¿No parece que don Roque no puse la mano en ningún lado ni dije que lo fuera a hacer, eh? Pero la atención la tiene, ¿no me va a decir que no? La pintura está en mi pieza y soy la última en enterarse. ¿Te parece bien eso? Acá no se venga con sorpresas, ¿eh? Pero nada de sorpresa, señora, ¿qué? ¿Qué? Yo en su momento cuando fuera a pintar le iba a pedir ayuda a don Roque. ¿Usted no puede pedirle ayuda? En todo caso usted tiene que ayudarlo. Las cosas en su lugar. Pero nena, ¿pensaba que tu padre le iba a dejar manejar las cosas? ¿Pero por qué? ¿Qué te iba a ver? ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo eso? A mí lo que me gustaría saber es en qué momento pensaba pintar. ¿Qué sé yo, Mecha? No sé. ¿Cuándo pensaba pintar? Bueno, no sé un fin de semana. ¡Ah, no se haga el tonto! ¡Me hago el tonto, señora! ¿Qué semana? ¿Cómo fue una semana? Sí, nena, dijo un fin de semana. Pues si los fines de semana trabajas más que nunca y después vas a la cancha. Bueno, entonces un día cualquiera. ¿Pas un día cualquiera? Sí, dijo un día cualquiera. ¿Me vas a estar más de la cabeza? No podré faltar al trabajo. Hace 20 días que empezaste a trabajar ahí, ¿eh? Mechita tiene razón. Nos metimos en el crédito de la trazada, Ascenso. La plata la necesitamos. Bueno. Sí, dame tu palabra, mamá. ¡Deja de hablar con tu mamá, Mecha! Señora, dígame por qué a don Roque le iba a caer mal, ¿eh? Me voy a hacer una cosa, nena. Si necesitaba unos pedidos... ¡Contésteme, señora! ¿Qué quiere que le conteste? Los disgustos. Si puede, hay que evitarlo. ¿Sí que los disgustos míos o los disgustos de su marido, eh? No, no, anda bien de la presión. El doctor Bañárez es médico, que tiene que cuidarse. No, me vetas el doctor Bañárez en esto y contésteme. Es un gran médico. A la Ida la sacó adelante hace unos años. Usted tiene miedo que tengamos un problema, ¿no? A Ida tenía una fístula y él la peló con una teta en la cueva. Ella sabe todo eso, mamá. Pero, nena, me está preguntando. No, no, no. Yo le estoy preguntando que el problema es que yo dirija la operación pintura de la casa. Usted dijo que a don Roque le iba a caer mal. Me gustaría saber por qué. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sé yo por qué? ¿Cómo que qué sé yo por qué? ¿Que le repita toda la conversación de vuelta? Bueno, no sé. Me estará fallando la memoria. Sí, lo que no, no. Mi mamá antes pensó una cosa, ahora no se acuerda y no se lo va a hacer por solucionar eso. Ya está. Mi chica tiene razón. Nena, este muchacho me confunde. Te da vueltas y vueltas a lo que una dice y te hace decir lo que quiere, Arlena. No, no, no. Lo que yo quiero es que ustedes puedan mantener y sostener sus ideas. Nada más. No es muy difícil. Ay, pero no para. La tela sigue a muerte. Cala, Enzo. ¿No te das cuenta que la ponés nerviosa? El que se pone nervioso soy yo, Melchard. Por favor, señora, dígame lo que le estoy preguntando. ¿Pero qué quiere que le diga? Si ya le dije todo. No, no me dijo nada porque me empezó a hablar y después se me atrancó. Eso es verdad, mamá. O sea, que tu padre está nomás capaz de viendo la tela. Bueno, llámenlo. Ahí está, buenísimo. Llámanlo. Traigo acá, lo sentamos y le calientan la cabeza como me la están calentando a mí. Ey, ey, ey. A ver cómo le hablás. Es mi mamá. ¡Mercedes! Ahí lo tienes. ¿Te vas a tener toda la noche sentado mirando televisión? Ya voy, viejo. Anda a acostarte nomás. Y el telé suyo que me vas a preparar. Ay, cierto, me olvidé. Enseguida voy y te lo preparo. Anda nomás, viejo. Tiene la cabeza chunflada, vieja chota esta. Se fue. Parece que no escuchó nada. Si oyó o no, me da lo mismo, ¿eh? Yo lo que le dije a usted se lo puedo decir a él tranquilamente. A Roque le puede caer muy mal esto de la pintura. Eso ya me lo dijo. Me gustaría saber por qué. Es lo más lógico. ¿Qué lógico? Que le caiga más. Bueno, dígame, ¿por qué? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué muchacho más que la otra? Tranquila, Enzo. Mi papá se pone mal. Y se pone mal. ¿Para qué? Basta, basta, basta. Hagan y digan lo que quieran, ¿eh? Hacé el engranador pensamiento segredito. Ustedes es más difícil que retroceder en chancletas. No, no, no. Escucha. Vos lo podés convencer. Convencelo de que no pique. No, no. Mira, escuchá una vez. Tu papá corrobado, vos sabés que él no quiere problemas. No, no, no. Cuando nosotros enamoramos, usted le haga lo que quiera por la casa. Pero con ahora, ¿vos sabés qué? Tu papá es el que manda. ¡Ah, lo dijo! ¡Lo dijo que el hijo es el que manda! ¡Pero a mí no me manda a nadie, bella! ¡Yo eso no lo acepto! Un poquito lo que te estoy decidiendo, basta. La propiedad no existe, sacate. ¡Basate, te digo! La vieja te habló porque pensó que yo no la escuchaba. ¡Ah, mentira! ¡No la pensás terminar nunca, che! Los hombres de idea no necesitan hasta gritando como marranos. Tengo que defender mis derechos. Sí, siempre conseguís problemas de esta manera. Claro. Acá el que grita y protesta por su derecho, un loco, un pajarón, un comunista. De esa no te salvan, mira. Y bueno, vos no sos nada de eso. Entonces no permitas que los demás lo piensen. Ahora dejemos todo este asunto así para mañana. Vamos a dormir, por favor. Sí, mejor para mañana, dale. Y si mañana no lo podemos resolver, lo resolvemos pasado mañana. Y así sucesivamente. La vamos pateando. Claro, acá, parate. Para armar kilogos siempre estamos a la orden del día. Ahora, para solucionar los problemas, nunca hay tiempo. Pero nunca. Siempre pasa la misma historia. ¿Verdad, Perico? ¿Qué es eso? Oye. Yo voy a poner un cartel. Yo voy a poner un cartel así que diga, por favor, golpear antes de entrar. Hombre queriéndose desnudar. Claro, porque vos sos moderna, ¿no? El cuñado desnudo no es lo mismo que un tipo en pelotas. ¿Dónde está? La pintura. Ay, como logramos en el cuento. Se dijo que no te ibas a pintar la casa. ¿Qué? ¿Te ibas a pintar la casa? Sí, que tenías pintela, rodillo, todo. ¿Ah, sí? ¿Qué más te dijo la hija? Que te ibas a pintar ahora. Ahora mismo, de noche. No, ya. No, ya. Porque si no te ibas a la parada. ¿Dónde está? Ahí. Pero para pintar la casa te van a ir sacando 20 litros. Ay, ya, yo no sé de dónde sacaron que yo voy a pintar toda la casa. Mirá, yo pasé por la pinturería acá a la vuelta, ¿viste? Y en la tecnoferta lo compré y lo puse ahí. ¿Qué sé yo? Por ahí en algún momento se me ocurre pintar, pero no sé ni cuándo ni de qué manera. ¿Qué hubo esto? ¿No? ¿No? ¿Por qué vas a pintar solo tus piezas? ¿Por qué iba a pensar en otra cosa? A ver. No, está bien. ¿Pincel o rodillo? No, está bien.